de la producción y comercio exterior o ministro subrogante de la producción y comercio exterior Jackson Torres los beneficios que en materia de emprendimientos traía este segundo intento de ley urgente que llegó por parte del ejecutivo a la asamblea pues bien ayer la asamblea como ya conocemos aprobó con más de ochenta votos este segundo intento del ejecutivo y está aquí nuevamente el ingeniero Jackson Torres ministro subrogante de la producción y comercio exterior para contarnos lo que en breve podría convertirse en en ley una vez que la asamblea dé respuesta a el pronunciamiento del ejecutivo que que tendrá que darse en los próximos días ingeniero Torres bienvenido a Notimundo muy buenas noches. Buenas noches gracias es un honor estar aquí como siempre es importante la semana pasada y semana pasada conversábamos justamente la problemática y la necesidad de tener la aprobación de esta ley hoy con esos ochenta y tres votos de la asamblea nos permite dar ya un paso a hacer un equilibrio obviamente no va a ser el equilibrio fiscal que se requiere pero si es un paso para empezar a a destrabar el tema de de gobernabilidad que estaba bastante truncado y este y esta aprobación nos va a permitir realmente tener una planificación tenemos que seguir buscando nuevos puntos para este equilibrio o esta esta brecha fiscal que es bastante grande pero con esto nos alivia por un poco de tener la oportunidad de trabajar y preparar inclusive tema de propuestas de mejoras que el ejecutivo ahora en estos días que tenemos ocho días no van a haber muchos cambios y obviamente muchos sectores que nos hemos reunido podemos verificar algunos de los temas pero en general está plasmada tal cual está la ley actualmente. Esperaban ustedes tener esa esa amplia mayoría que de de legisladores que los apoyó o en algún momento tuvieron dudas de que pudiera darse de esa manera. Bueno un poco desaprende también de las experiencias se realizó un cabildeo mucho más fuerte mucho más profundo se socializó mucho más con mayor explicación tuvimos un equipo permanente tanto de finanzas del CREI como de la producción al tanto de los sectores para ir destrabando con los temas entonces obviamente todo esto está validado por la mayoría de sectores productivos que a la final están apostándole hay el impuesto obviamente sobre sobre los capítulos sobre las empresas que venden un millón que va a ser progresiva durante tres años siguientes y eso demuestra que el que la empresa privada le sigue apostando al país le sigue proponiendo. Bueno obligada no en este caso porque es una ley que pasaría en ese sentido. Pero dentro de las mesas de trabajo a pesar que existe sí un tema no queja pero como que por qué no hacemos esto o el otro pero aún así no ha habido una 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 queja muy fuerte en ese sentido o sea tenemos la propuesta y estamos tratando de que eso se suceda. Usted dice que le sigue apostando al país la empresa privada sin embargo mi pregunta es usted considera que está realmente comprometida la empresa privada con el país porque parte de ese compromiso es que que justamente se se den más plazas de empleo para los ecuatorianos que tenemos en este momento justamente pues si sin empleo con empleo informal y eso no se ha dado durante ya mucho tiempo. Bueno hay que ver también es un tema de oferta y demanda. Si una empresa va a crecer en función también de la demanda y el estudio de mercado o si el crecimiento cuando se pueda dar. También ha faltado un tema por parte del Estado de dar unas reglas claras de esa dónde ir hacia dónde guiar. El tema de inclusive de octubre no pasó en octubre sí pero es un tema que se estaba calentando por así decirlo. Dice tú la empresa está ahí o sea tenemos inversiones hay gente la semana les conversaba hemos llegado ya casi 700 millones de inversiones que generan también empleo. Obviamente claro la parte económica el dólar sí nos toca restringirnos. Si bien es cierto nos falta crear muchas plazas de empleo pero se están realizando inversiones. Es un tema de dar ese ese salto que esperamos que el 2020 ya estas inversiones que obviamente ahora hacen la hace la inversión pero la puesta en marcha te toma seis meses, ocho meses, vaya incrementándose el tema de empleo. Y también como ministerio estamos en que estamos proponiendo mucho el tema de encadenamiento productivo. Hemos visitado Loja, Zamora, Tunguragua, Río Bamba, bueno como provincia de Tunguragua estamos en Río Bamba, en Gambato, Chimbo, estuvimos en Manaví, en Manta, en Carchi, es decir buscando justamente encadenamientos productivos generando sus oportunidades de negocio. El 17 de este diciembre vamos a tener proyectos juntamente con de varias provincias que lleguen acá a la plaza del MAS que vamos a realizar donde realmente vamos a sentarlos del otro lado también a que te digo a empresas grandes de comercialización para que les hagan una apuesta y tratar de trabajar. Una rueda de negocio local. Lo que tenemos que hacer es también la manera de dinamizar al interior. De impulsar. De impulsar. Entonces estamos trabajando en toda la lista de ministerios al tener cuatro viceministerios se vuelve en mente en toda la cadena de valores de la parte productiva donde están muchos de los incentivos de la ley, la parte agrícola, reducción de aranceles en uno de los casos, el tema de flores. El tema de flores es importantísimo. Es el IVA, aunque parezca pequeño, pero ya en mercado internacional, los centavos te generan la colocación. Se refiere usted a la devolución. No, ya el IVA cero. Ah, el IVA cero. Que sí lo vamos, lo estamos trabajando. Sí. Estamos dialogando con Jackson Torres, ministro subrogante de la producción y comercio exterior. Vamos a analizar ahora mismo lo que en materia de producción, productividad, e incentivo al comercio exterior trae esta ley de simplicidad tributaria que el día de ayer fue aprobada por la asamblea y que aún se aguarda el pronunciamiento del ejecutivo y el pronunciamiento final de la asamblea. Aún falta un trecho legal que cumplir para que se convierta en ley, pero de lo que sabemos el gobierno está muy contento por lo aprobado por la asamblea y es probable que si existe un veto sea parcial y sea seguramente sobre detalles de forma más que de fondo. Viceministro o ministro subrogante Torres, cuéntenos por favor, ¿cuáles son los que usted cree ya se van a convertir en ley dentro de los incentivos para la producción y el comercio exterior? Lo más importante es el no pago de impuestos a la renta. Es fundamental. No pago del anticipo. O sea, no pago del anticipo de impuestos a la renta es fundamental para generar liquidez. Exactamente. Generalmente las empresas no quiebran por falta de venta, me Freddy, quiebran por falta de liquidez. Y sobre todo las empresas más pequeñas, las microempresas. Ahí va apuntado, es decir, tú tienes que te estaban facturando y cobrando por un por una supuesta venta que tengas. ¿Qué pasa si alguien ya pagó en enero y pasó lo de octubre, no vendió nada? Pero ya está, ya estaba cobrado este impuesto. Entonces el tema del no pago del anticipo de la renta permite la liquidez en las empresas. Eso es fundamental. El Estado le devuelve la liquidez a las empresas. Así es, porque te cobra obviamente sobre lo que ya has facturado vendido durante un año. Sobre lo real, vale decir. Y debe ser así. Entonces eso fue un tema, es un tema muy potente que permite la liquidez. El tema, obviamente, que el tema de de banano, que se pague un impuesto único en el banano, también te permite agilidad en todos los, en todo este proceso. Hay que ver que el tema de banano, tenemos más de ciento veinte mil personas que dependen de este sector. Sí, el tema de las flores, las flores representó el año pasado seiscientos ochenta millones de exportaciones al mundo. Y con este incremento de reducción del IVA cero, permite que estos puedan ser más competitivos. Y este apoyo de la a la cerveza artesanal, ¿por qué se da? ¿Qué va a generar esto para el país? A ver, la cerveza general, las cervezas artesanales, perdón, es una apuesta productiva de muchos sectores de pequeños y medianos emprendedores. Sí, está, se han hecho mediciones, obviamente, al principio puede ser uno, pero ahora tenemos cientos que se dedican a este tipo de producción. Están generando autoempleo y empleo, y se viene una tendencia muy fuerte en el tema de cerveza, y sobre todo hay un espacio de negocio, lo que se ha reducido es que ellos no paguen ciertas tasas, lo que también sea competitivo con otros productos. Pero cerveza artesanal específicamente, porque a la cerveza industrial sí se le está aumentando. Sí, a la artesanal se le está dando una apertura, porque es inclusive un tema de turismo, cada región, cada provincia están generando estos ¿Por cuántos años es, ministro? Bueno, esta sí, por lo pronto está indefinida. Indefinida, así es. Hablemos de algo que importa al menos a nueve mil familias del país, y es la remisión de multas e intereses en créditos educativos. Sí, el tema es importante, porque esto va a permitir a estos jóvenes ya profesionales, sí, o neoprofesionales, ya vincular esa actividad, mucha gente quedaron en el tema de, estaban ya, obviamente, a ver una coactiva, porque era un tema de coactiva, quedas ya en la central de riesgo, se te limita todo, y prácticamente tienes un profesional con tremenda experiencia, estudiado en el exterior, que puede aportar y no puede insertarse al sistema, o no puede sacar, inclusive, otro crédito para un emprendimiento, porque está atorado en una central. Con esto se van a liberar, pueden ellos generar trabajo, y obviamente poder pagar el tema del capital, que es lo que obviamente no se puede... ¿Cuánto es el capital y cuánto es más o menos lo que significará la remisión? Sí, realmente en ese momento no tengo ese dato de cálculo, pero lo vamos a revisar. Pero también hay la remisión para créditos agrícolas, que sea considerado. Sí, vamos a ver, es un tema aquí, sí, vamos a analizarlo, es un tema que vamos a tratar de que no sea constante, es un tema que ya se ha realizado en otros gobiernos, también la parte agrícola tiene mucho riesgo, por el clima, por los factores de comercio, siempre, la mayoría de la banca está teniendo un riesgo más fuerte en este tema agrícola, se lo va a hacer ahora y vamos a tratar de luego crear otras políticas, por ejemplo, el tema de seguro agrícola, de manera... En eso quería pasar. En eso quería profundizar, ministro, porque la experiencia de nuestro país de vocación agrícola, agroindustrial, es muy larga, muy amplia, y lastimosamente no hemos encontrado mecanismos idóneos para mitigar el riesgo que significa trabajar en el agro. Se empezó a hablar de un seguro agrícola, ¿por qué no se trabaja más en esto para que le dé más tranquilidad a este sector y más o menos riesgo al sector crediticio? Sí, eso es, por eso justamente hablaba de que son sectores que a veces recibo créditos, tienen un repunte, de repente viene una sequía, un exceso de lluvia, el clima, el viento, bueno, infinidad de cosas, y obviamente no se produce. Ahí han caído y obviamente al no tener una producción no quedan impagos. Se va a remitir esto para salir de este bache, pero sí con el Ministerio de Agricultura está proponiendo ya un seguro agrícola para estos temas, que inclusive están determinados porque sabemos los climas, sabemos cada el tema del ciclo de cada negocio, sabemos que obviamente en maíz, en que en maíz en diciembre empieza a la la cosecha, entonces ese seguro agrícola es importantísimo, que uno le conviene a la banca y también al productor. Ahora, una de las observaciones que se hace es la la exención del impuesto a la renta para los intereses que gana la banca por conceder créditos a emprendimientos, esto podría afectar de alguna forma ese incentivo que se estaba dando y terminar perjudicando a los emprendedores finalmente? No, yo creo que esta parte más bien tiene que también, los emprendedores también por el hecho de ser emprendedores también tienen que tener un nivel de riesgo, saben que también no todos son emprendedores y que también un nivel de riesgo que tienen que asumirlo. Entonces en esa parte también nos hemos reunido con muchos sectores, obviamente están no un cien por ciento de acuerdo, pero se quieren sumar a un tema. También el tema del riesgo de los emprendedores poderse sumar a este esfuerzo de ver cómo lo podemos sacar adelante. Eso es un tema importantísimo. Aparte en el tema de emprendedores, como les había mencionado, ya sé que incide, estamos con ese fondo capital de riesgo que lo tenemos ya preparado, se van a sumar nuevas, inclusive el Banco Mundial, el BID y CAF, quieren sumarse este tema justamente para el tema de emprendedores, donde existe un fondo también de que garantice en función de estas propuestas que tenemos con ley, porque más allá de recaudar esta propuesta de ley, porque son seiscientos veinte millones, que en definitiva no es que es un alivio para toda esa brecha fiscal, es un poco destrabar un poco todas estas políticas, darle facilidad para sin agentes de retención, un impuesto de único con el banano, o sea, queremos dinamizar. Eso es la propuesta mucho más grande para que luego sí pudiera apostar a cosas más fuertes. ¿Cómo está el tema precisamente de la eliminación de pequeñas empresas como agentes de retención del Estado? Sí, esto lo hemos conversado, quedan de las cien mil que estaban como agentes de retención, pasan solo a ser cinco mil. Eso va a permitir que esas empresas que generaban, que tenían que generar estos recibos, obviamente ya no ocupen un número X de personas para realizar toda la economía. Se le aliviana una carga a estas pequeñas. Entonces, como ven, más allá de la recaudación, por así decirlo, es un tema de de una agilidad en el tema de tributos y todo. De eliminar esa cantidad de trámites. Y ser más dinámico, porque el tema del emprendedor es que que alguien quiere, bueno, emprendedor llamó el empresario, lo que quiere es entrar a trabajar, quiere invertir ya, quiere hacer eso, pero existen tantas trabas que de ratos te quedas en el camino. El crédito productivo, ministro subrogante, se ha alivianado en algo los requisitos que se deben cumplir para que tengan acceso los jóvenes que quieren. El crédito productivo está en la tasa en ocho punto nueve por ciento con con Ban Ecuador, hasta veinte mil dólares sobre firmas, sí, es lo mínimo que puedes pedir, también hay que recordar que es banca, sabemos que es una banca productiva, una banca del estado, pero también. Banca de segundo piso. No, directamente con Ban Ecuador. Esto es con Ban Ecuador, lo que era el banco de fomento. Lo que el banco fomento se está dando hasta veinte mil dólares con sobre firmas. Obviamente habrá un análisis que sea realmente destinado a la parte de producción. Hay que recordar que Ban Ecuador tiene prácticamente sucursales y oficinas en todo el país. Esa tasa es muy ocho punto nueve, ya estamos hablando de 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 un solo dígito. Antes hablar menos de diez era un milagro. Era imposible. Y ahora tenemos esas bajas. Queremos seguir con el tema. El tema de créditos, por ejemplo, para para microcréditos o microempresas, para micros, es un poco más complicado porque el riesgo se eleva. Aquí estamos luchando un poco para que estos fondos que llegan internacionales, que llegan al cuatro por ciento, tengan una diferencia que se puedan colocar, esperemos, un catorce, quince por ciento, ahí sí nos va a trabajar mucho en las formas de cómo aliviar el riesgo en estos de microcréditos. Y estos microcréditos, ¿a qué sector especialmente va a ser enfocado? Bueno, este tenemos. Pequeños comerciantes. Comerciantes, o pequeños negocios, panaderías, o sea, a nivel pequeño, están ahí, pero a veces paga una tasa muy alta. Y eso es un deber que debemos que irlo cumpliendo. Pagan tasas de quince, dieciséis, diecisiete por ciento a través de cooperativas, pero obviamente lo que queremos es a través del CONAFIP ir bajando esas tasas, pero también controlando el riesgo. O sea, no podemos, porque obviamente son miles de créditos y tenemos que ir controlando mejor. Pero estamos hablando únicamente de Ban Ecuador o estamos hablando de la banca en general? No, primero hay que ir viendo banca privada. Banca pública, que eso obviamente va en Ecuador, CFN ya es un tema más corporativo. Así es. Banco del Pacífico y el resto de bancas, obviamente, al haber una tendencia a la pública que va bajando tus tasas también. ¿Se los puede involucrar de alguna manera? Se los va a involucrar y se los está involucrando, pero también hay que ver que es un tema, como decía en ese momento, es oferta y demanda. Si la banca pública te ofrece unas tasas mucho más cómodas, la banca privada tiene también esa tendencia a la baja. Es un tema de mercado. En este proyecto de ley, ¿hay incentivos para la construcción de vivienda de interés público, de vivienda de interés social? Bueno, aquí tenemos, primero los pusimos a través de la, de la, del cómex a la 023, ya había un tema de importación con cero arancel de materiales para construcción, para incentivar, inclusive fuera de esta ley. Entonces ahora obviamente. Eso es vía resolución. Resolución lo estamos haciendo, estuvimos una feira en Rivamba donde realmente los constructores, claro, a veces puede parecer que lo, que son valores mínimos, pero ya en volúmenes, en volúmenes es importante para la, para el incentivo a la producción y la construcción. Ahora en esta pasa directamente no lo tenemos tan fuerte como queremos, pero lo queremos poner en una siguiente etapa. Hay que recordar que la anterior ley sí tenía cuatrocientos ítems. Muy pesada. Ahora son cerca de sesenta y ha permitido el análisis más profundo y también por eso es lo que se me hagan, es pasa mucho más, o pasó, no con facilidad, pero pasó con más entendimiento. ¿Qué otros incentivos tenemos? También hay un IVA cero por ciento a los tractores. Sí. Pero ¿con qué características? Bueno, aquí tenemos un tema de hasta tres cientos caballos de fuerza. Ahí creo que había un pedido que sea hasta dos cientos caballos de fuerza. Realmente la parte productiva de la Sierra Central, tractores tan grandes de tres cientos, de tres cincuenta, ni siquiera logran llegar a los lugares de cultivo, entonces obviamente tienen que ser más pequeños para que puedan ser utilizados en la boli. Estos pagan ya IVA cero y aranceles también mucho más bajo. Ahora solo, por ejemplo, en la Sierra Centro, también un tema de que se pague impuesto a la renta durante unos tres años, paguen solo hasta el diez por ciento en las actividades productivas, de manera de incentivar y mover un motor económico en la parte central. Pero esto por lo que ocurrió en octubre. Sí, entonces va a ser un tema temporal. Como respuesta. Una respuesta para tratar de iluminizar esta economía. Ministro subrogante, tenemos apenas un minuto más que nos queda en esta entrevista y quisimos. Nos falta muchísimo. Dedicarnos, nos falta muchísimo, pero queremos dedicarlo a que nos prevenga que es lo que se viene en la agenda en Qatar. Sabemos que ya está ya el el ministro de la producción. Bueno, está el vicepresidente junto con el ministro Iván Montaneda, lo importante es hacer acercamientos bilaterales con Qatar. Obviamente otros países lo tienen de gran socio y más allá de eso es lograr un tema, la diversificación de nuestros mercados. Sí, ellos ya actualmente compran banano y flores. Nosotros tenemos un importante mercado en China de camarón y de flores, pero a veces es muy sensible. Entonces lo que el ministro desea es empezar a diversificar mercados para que no toda la producción, como quien dice, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino empezar a diversificar. Y esa es la tarea y también inversioniza, llevar un tema. Ampliar productos. Ampliar productos, sobre todo nuevos mercados. Qatar es con una, obviamente un nivel económico altísimo, tienen la oportunidad de comprar, entonces es la visita, es principalmente tenerlo como aliado desde el sector de Asia para poder llegar a otros puntos. Puntualmente, ¿qué productos adicionales a las flores, al camarón, les interesa a los Qataríes? ¿Y cuáles serían los sectores en los que tendrían intereses de invertir? Porque como usted dice, ese país tiene muchísima liquidez y tiene personas privadas e instituciones que estarían dispuestas a invertir. Actualmente es flores, banano, pero lo que se está llevando obviamente es cacao, ¿sí? Café, madera, tenemos el tema, el polo forestal que lo estamos desarrollando, el tema de especializarnos en el tema de madera. Por ejemplo, productos como melón, sandía, estamos buscando la manera. Frutas tropicales. Frutas tropicales que permitan, sí, la fruta del dragón rojo también, que vamos, queremos llevarla a todos los, a los sitios. Y obviamente es un mercado muy potente, es como que la entrada hacia nuevos mercados potenciales y ese acercamiento quedó, estaba ahí, es decir, tenemos con Ivón Baki, que actualmente pasa ya, entonces ha sido un gran vínculo para lograr estos nuevos enlaces con nuevos productos. Ya tenemos una canasta de de productos que realmente estamos vendiendo. La semana pasada estuve, tuve la oportunidad de estar en República Dominicana y existe mucho potencial también del mercado de cuatro, igual, madera, ya productos similaborados, productos agroindustriales, ya como pulpa de frutas, porque obviamente tenemos que República Dominicana tiene cerca de doscientas veinte mil unidades, como le llaman, de hoteles, o sea, en tema de de cuartos y unidades habitacionales, comparado con Ecuador que tiene treinta mil. Entonces, obviamente, un mercado tan potente como eso necesita de una, que le podamos llegar a nosotros con una canasta muy grande. Realmente estamos con República Dominicana, estamos con Panamá, con Canadá, y estamos de acuerdo. Lo importante es, como usted dice, lo importante es, como usted dice, ampliar esa esa cartera de de productos, porque usted hace un momento hablaba de flores, banano, cacao, pero un poco siempre ha sido flores, banano, y cacao. Sí. Podríamos hablar de otros productos, qué sé yo, como palmito, tal vez, que que tenemos un buen palmito y puede ser fácilmente exportable. Sí, ahora ahora estamos recién, estamos ya con Uvilla, hemos llegado a cinco, a nuevos mercados, realmente, la exportación de Uvilla fue la primera que se dio el día de ayer, es decir, a Estados Unidos. A Estados resultados con temas reales, es decir, la diversificación de productos, estamos también con el tema de coliflor, sí, o sea, estamos realizando toda una canasta, claro, obviamente los proyectos, los productos bandera están ahí, vamos rompiendo con ese esquema, ese hielo, por llamarlo, de estos productos y ingresar con nuevas con nuevas oportunidades. Vamos a ver si esta nueva ley de simplicidad tributaria logra dar facilidades precisamente para el comercio exterior, logra dar liquidez a las empresas con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y una serie de incentivos para pequeños emprendedores que lo que busca es mover la economía de nuestro país y por el otro lado recaudar alrededor de quinientos o seiscientos millones de dólares vía impuestos. Queremos agradecer al ingeniero Jackson Torres, ministro subrogante de la producción y comercio exterior. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias por tener ahí, siempre un gusto de estar acá. Para nosotros también. Hasta luego, saludos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.